Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal. En primer lugar les quiero dejar un caluroso mensaje, un fuerte abrazo virtual a cada uno de ustedes para que este año nuevo 2021 sea de mucho éxito para cada uno de ustedes. A petición de varias personas y en especial a mi querida hija Verónica Marcela, a quien amo mucho, ella me dijo si existe una manera, una forma de jugar Among Us en una computadora. Bueno, me ha tocado investigar y quiero compartir este video con cada uno de ustedes. Por esa razón ustedes observan estos tres programas, estos tres emuladores. ¿Y qué es un emulador? Pues bien, un emulador, como lo dice esta página que acabo de encontrar, es un componente informático, ya sea de hardware, de software, que nos permite reproducir las características globales de todo un sistema, ¿verdad? De eso se trata. Pues bien, nosotros queremos emular una tablet, queremos emular un teléfono móvil, porque jugar Among Us en una PC como que no es muy frecuente, ¿verdad? Pero sí lo puedes hacer a través de tu teléfono móvil, a través de tu tablet y es así que he descargado estos programas, los cuales van a estar colocados un enlace en la descripción de este video para que tú los puedas prácticamente descargar. Pues, ¿cómo los instalamos? Bueno, mira, este se llama, ¿cómo se llama este? Este se llama LD Player, el cual voy a hacer un clic derecho, lo voy a ejecutar como administrador para que podamos prácticamente, pues, tener el acceso a la apps, ¿verdad? A la Play Store. Lo estoy abriendo en este momento. Mira, voy a instalar los tres en este preciso instante. He finalizado el proceso de instalación de los tres emuladores, el LD Player, el BlueStack y, por supuesto, el GameLoop. Bien, voy a comenzar primero con el GameLoop, haciendo un clic derecho, ejecutar como administrador o Room Administrator, por la sencilla razón de que esto hace mucho más ligero el proceso de arranque de estos elementos. Aquí voy a hacer nuestra cuenta del Google Apps con mi Gmail, con mi cuenta de correo de Gmail, aquí lo tengo, el AmonUse. Mira, aquí, pues, nos está dando algunas opciones. En este caso, pues, lo puedo descargar desde acá, ¿verdad? Lo puedo descargar. Aquí me dices, The Game Started with Install, también. Todas estas opciones que tú estás observando, las tienes que dejar instaladas para que tú puedas jugar. No vamos a hacer un video tutorial, no vamos a hacer un video tutorial que nos permita a nosotros ejemplificar, explicar este juego, pero si tú lo deseas, te voy a sugerir algo que en los comentarios de este video tú puedas colocar diciendo, hey, mira, fíjate que deberías de hacer un tutorial para el manejo de este juego. Fíjate que acá he destapado este emulador, el BlueStack, y acá yo puedo ubicar el nombre del juego. Este es el otro, ¿verdad? Este es el otro juego, o mejor dicho, el otro emulador con el cual puedo descargar el juego. Mira, todos se van a instalar. Mira, acá lo he hecho, pero inmediatamente me hace una conexión con el, acá con el Google Play, y lo que vamos a hacer es colocar nuestro usuario y contraseña nuevamente. BlueStack me solicitó mi cuenta de correo y mi contraseña de Gmail, en las cuales las he ubicado y estoy accesando en este preciso instante para poder jugar, descargar nuestra aplicación. Aquí me dice si yo quiero incluir una copia de seguridad del Drive, ¿verdad? Lo vamos a aceptar por cualquier situación. Siempre es bueno hacer esto. Y mira, pues, en este preciso instante nosotros vamos a ver qué más podemos hacer. Como te lo compartí hace un par de minutos, todas estas aplicaciones, emuladores, te van a pedir una cuenta de suscripción, ya sea de Facebook o ya sea de Gmail. En mi caso estoy en LD Player. Te he demostrado dos emuladores y este es el último. He dejado este, repito, por la sencilla razón de que muchos lo utilizan. Comencé a hacer el mismo proceso que has visto a lo largo del video y únicamente, pues, por cuestiones de tiempo. Lo que he realizado es colocar mi cuenta de Gmail, colocar mi contraseña porque me cargó el Play Store y ahorita voy a aceptar el contrato para poder descargar de la Play Store nuestro juego. Ha finalizado el proceso de instalación del Amonjuice. Solamente tengo que hacer un clic al botón abrir para comenzar a jugar, a disfrutar de este game. Y, pues, ya sea si me inscribo en línea o lo hago... Hago finalizado el proceso de instalación del emulador, de Amonjuice, en fin, entre varias cosas. Vamos aquí a cambiarle la configuración porque no me gusta prácticamente, pues, el idioma que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, lo voy a pasar a español. ¿Viste dónde lo hicimos? Y hay varios idiomas en los cuales tú puedes jugar esta aplicación. Lo puedo jugar con joystick. En fin, podemos incluso bajarle el volumen a los sonidos que nosotros tenemos por acá. Yo creo que lo podemos jugar de forma local. Vamos a ver. Hay salas disponibles. Ingresa, dice aquí, ser anfitrión. Ingresa. Ingresa. Ok, le vamos a dar a aceptar. Bien, hemos llegado a la finalización de nuestro video. Espero que haya sido de tu agrado. Te presentamos tres alternativas. Y, pues, si te ha gustado, suscríbete al canal. Compártelo en tus redes sociales. Además, activa la campanita de notificaciones para que cuando subamos un video, pues, sepas que tenemos contenido tecnológico al alcance de tus manos. También te quiero hacer la siguiente aclaración. Que si quieres colaborar en engrandecer este canal, si quieres realizar una donación, en la descripción del video, puedes encontrar ahí una información con la cual tú puedes estarnos colaborando. Te agradecemos. Y saludos cordiales a todos.